Buenos días a todos, excelentísimas, ilustrísimas autoridades. Muchas gracias, Fernando, por tus cariñosas palabras. Gracias también a José Ángel, también por toda la cooperación con la Diputación de Zamora, que es representativa de la cooperación que tenemos con el resto de diputaciones, y también, por supuesto, a Nicanor, por sus palabras, de las que he tomado buena nota, y que además también por el papel social y su responsabilidad con el territorio en nombre de las cajas rurales. Como saben, hoy vamos a hacer una valoración en el marco de este Congreso de lo que ha supuesto para Castilla y León el desarrollo y la implementación del plan estratégico del cooperativismo de los últimos años, del periodo de 2019 a 2023. Y, como saben también, nuestro consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ya anunció en su primera comparecencia pública en las Cortes de Castilla y León que se iba a diseñar y a implementar un plan de cooperativismo del siglo XXI para las cooperativas del siglo XXI, y así lo anunció en su comparecencia. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León por haber trabajado mano a mano, no solo con el consejero, también con el viceconsejero, y, por supuesto, ya que además está aquí presente, con la directora general del ramo, María José González Garrachón, que sé que se ha volcado en esta materia, así como con el resto de técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. No quiero adelantar muchos detalles de lo que va a suponer esta nueva estrategia, porque luego tiene una intervención en la que va a poder bajar mucho más a detalle la directora general, pero lo que sí que podemos decir es que es un plan que tiene como prioridad las nuevas tecnologías, un cooperativismo más profesionalizado y competitivo, y que se adapte a las necesidades del mercado y a las demandas de los consumidores, como ya ha anticipado que es una necesidad el presidente de Urcacil. Este plan va a tener cinco prioridades estratégicas. En primer lugar, el fortalecimiento de la cultura cooperativa. Además, en segundo lugar, la innovación y transformación digital. En tercero, la relevancia socioeconómica al cooperativismo, para conseguir eso de lo que hablaba Fernando, que es prestigiar la actividad cooperativa. En cuarto lugar, la competitividad y generación de valor. Y en quinto, que es imprescindible, el fomento del talento cooperativo. Sí que me gustaría destacar, como mensaje político, que en un mundo que percibimos muchos como cada vez más individualista, quizás un poco frío, pues el modelo de cooperativas para nosotros, para este Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, es una esperanza para el futuro de nuestra comunidad autónoma. El modelo cooperativo, y eso inspira el lema de este Congreso, pues es un modelo que facilita la construcción en común del futuro de cada uno de sus miembros, que fortalece la posición económica de los socios agricultores y ganaderos, porque en muchas ocasiones uno puede llegar más rápido cuando camina solo, pero seguramente se llegará mucho más lejos si se camina juntos. El éxito y los resultados son de todos en una cooperativa y se basan en la acción colectiva dirigida a un objetivo común. Y además, algo que es importantísimo y que es una marca diferencial, concilia la muy necesaria libertad de empresa con la cooperación económica de agentes que están en un mismo sector. Además, como ya se ha anticipado, también posibilita el arraigo en el territorio al situar a los agricultores y ganaderos en el centro de las decisiones. Y es mucho más equitativo y tiene mayor capacidad de resistencia ante coyunturas económicas desfavorables, como nos demuestran en los tiempos recientes a los que nos hemos tenido que acostumbrar a vivir. Además, yo creo que otra cuestión que debemos resaltar desde las instituciones públicas es que el cooperativismo pone en valor que las decisiones se tomen de una manera mucho más próxima al territorio. Son los propios agentes, los socios cooperativistas quienes están pegados al terruño, a su tierra, a su explotación agrícola y no es un directivo extranjero en un frío despacho lejano a la tierra quien está tomando la decisión en su nombre. Y esto creo que favorece el principio de realidad y de proximidad que son la base del cooperativismo. Además, facilita algo que es muy útil, que es que los trabajadores del medio rural, como ustedes bien saben, conocen en primera persona la naturaleza, sus ritmos, mejor que nadie y mucho mejor que quienes no los han podido conocer de primera mano. Y por su propia naturaleza, además, la cooperativa estimula el reemplazo generacional, la empresa familiar y la fijación de la población rural. Y aquí me gustaría resaltar el concepto que se ha dicho que es una columna de la economía en el sector primario. Todos somos conscientes a estas alturas y trabajamos todos los días para resolverlo que tenemos un evidente problema de reemplazo generacional, de relevo generacional y de invierno demográfico, no solo a nivel global, pero muy especialmente en el sector primario y en el mundo de las cooperativas. Y hay un lema que yo creo que es el éxito de haber dado mucho la matraca, de haber insistido mucho en este tipo de foros, que es que si el campo no produce, la ciudad no come. Y las recientes crisis que hemos vivido en los últimos tiempos han demostrado la importancia fundamental e imprescindible del sector agroalimentario. Hay muchos sectores económicos que son importantes, pero probablemente no haya ninguno que sea tan imprescindible como el sector primario. Y me gustaría subrayar y celebrar que en este foro, dada que esta es una materia que nos preocupa tanto a todos, se vaya a dar voz a jóvenes cooperativistas, agricultores y ganaderos que podrán expresar cuáles son las necesidades y sus propuestas de futuro para este mundo de las cooperativas. Y simplemente me gustaría ir terminando diciendo que el modelo cooperativo, desde la perspectiva política, debe ser el ariete que nos sirva para luchar contra el invierno demográfico en Castilla y León. Y algo que también me ha gustado mucho que ha dicho Fernando, que nosotros lo vamos a implementar con medidas tangibles, con medidas económicas, con políticas públicas, que es el favorecimiento de la incorporación de jóvenes al mundo rural. Pero hay algo que es fundamental y que tenemos que repetir una y otra vez para que vaya permeando y que vaya calando en la sociedad. Y es el valor y el orgullo de ser agricultor y ser ganadero, que es algo fundamental en la sociedad. Y desde luego, esta área de todos, prestigiarlo. Así que pongámonos manos a la obra porque, como decía, creo un proverbio castellano, cuando el rebaño está unido, el lobo tiene muchas más posibilidades de dormir hambriento. Unámonos, unámonos fuerzas, hagamos una gran alianza del mundo rural para defender sus necesidades y para defender un futuro mucho más próspero, que seguro que es el futuro de toda nuestra comunidad. Muchas gracias.